Pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal, hoy nos encontramos en todos los slots y bueno, vamos a volverlos a jugar, vamos a conseguir, voy a intentar conseguir el máximo de bonos y luego vamos a jugar con esos bonos a la apuesta máxima, a ver si conseguimos ganar algo tenemos 4850, vamos a contarle por redondear y bueno, antes de empezar también recordaros que si queréis jugar, queréis probar suerte para intentar ganar un poco más de dinero, para lo que sea tenéis un link en la descripción, tenéis un código promocional en la descripción que simplemente al registrarlo lo ponéis y bueno, con el primer ingreso podréis tener un bono extra de hasta 500 euros, no recuerdo mal, pero bueno, si lo queréis, ahí está y bueno, el azar, si tienes suerte, ganarás así que, y bueno, realmente unas vacaciones de la nada tampoco eh, tampoco salen más así que bueno, vamos a darle y que sea lo que tenga que ser bonos premio sube bonos avances uno premio bonos que premio bonos que premio que premio acceder no abuelo Es lo que no está mal, ni siquiera, ya empezaron, bueno, ya estamos ganando, ya no podemos retirar e irnos si ganamos, pero no, porque realmente eso sería lo ideal, soy consciente, pero estamos aquí para jugar, para jugar a los bonos, así que vamos a seguir, vamos a conseguir los bonos y vamos a ganar mucho más con esos bonos, o al menos eso espero. Ahora me acabo de contar que estoy jugando a 10 creditos en lugar de 5 para conseguir los bonos, pero bueno, pero bueno, realmente gracias a ellos en lugar de conseguir los 50 me he mandado 100. Bueno, las seguritas al que te las preocupas. Mierda de mierda. Avances. Uno. Premio. Sube. Bonos. Bueno, 11 bonos. Eh. Not bad. Sigamos. Avances. Avances. Uno. Dos. Tres. Ah no. Solo dos. Ah no, que eso me da uno, bien. Bonos. Bueno, me ha dado bonos, también me sirve. Avances. Uno. Bonos. Bueno, tenemos 90 bonos, ni tan mal. Premio. BONOS PREMIO BONOS BONOS Tentaremos cuando lleguemos al 200 y ahora nos ponemos a cubar BONOS AVANCES 1 2 PREMIO SUBE BONOS A ver a darle marchitos PREMIO El de medio podría haber sido azul Ah bien mejoramos nuestro premio A ver hasta cuanto Porque la cuestión es esa ¿Cuando lo mejoramos? Hasta 6 Bueno menos es nada ¿no? A ver Al menos nos han subido el doble Si de 3 a 6 el doble Eso está bien, eso me gusta Que suban cosas, que suban premios, que toquen cosas Eso bueno BONOS 1 1 1 Avances 1 2 3 Premio Sube BONOS 1 Avances 1 2 3 4 Me gusta 4 PREMIO BONOS BONOS 150 BONOS Not bad BONOS PREMIO 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 Mejora tu premio 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 Sigue PREMIO PREMIO SUBE BONOS 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 Avances 1, 2, 3 Bonos Premio Bonos Avances 1, 2 Premio Bonos Avances 1, 2, 3 Avances 1, 2, 3 1, 2, 3 Premio Bonos Bonos Bueno, venga, 6 bonos más Avances Ya jugamos con los bonitos Bueno, me sirve Pues vamos a ello Bueno Vamos a ver si no un poco más No hace falta mucho más, al menos un poco más Por el que dirá Por el que dirá Avances 1, 2, 3 3 Bonos Bonos Vale, 5 Ahora sigamos a los 40 Bonos 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 Bueno... doscientos vamos a ver si conseguimos los seis que faltan para los ochenta y ya si tenemos una tirada más avances tres dos ah pues no solo dos jeje vamos a ver intentamos un poco más a ver si no sería uno el que necesitamos ahora la cuestión es que toque avances uno dos bonos vamos a gastar estos cuatro para que esté redondo bueno si eso si van tocando bonos va un poco al que se gasten vale ahora ya si vamos a por ello vamos a ver más o menos por doscientos por debajo y eso no es bueno que digamos que poco igual que un minijuego al menos vale bien al hiperspace a ver que tocan al hiperspace Vale, 200, vale Bien, pues Realmente solo con eso Ya nos Ya conseguimos recuperar absolutamente Toda la inversión Así que maravilloso, así que lo vamos a comprar todo Así que ya está, ya vamos a recuperar toda la inversión Incluso realmente hasta superada Dobla Dobla Bonos Vale, pues vamos allá Vale, asteroides 797B Vale, aquí tenemos estos 19 Y va a haber más atacado que tenemos antes A mí ya me sirve Bueno, entonces no está mal Pues nada, vamos a irlo cogiendo Vale, tenemos 50 beneficios De momento Not bad A ver Lo hacemos así para hacer lo exacto a cero Ah bueno, mira, un hiperspacio Premio Ay, mierda Bueno Bueno, no ha sido una gran Super vuelta, pero los 60 Aurillos nos los hemos sacado, así que Eh, nice Bueno, no mentira, 60 no, 70 Porque de 40 Así es, sí, 73 Hemos ganado, así que Eh, no hemos ganado una fortuna, pero No está mal, es un par de veces Y tal como he dicho, al principio unas vacaciones Así que bueno, espero que os haya gustado Eh, os haya entretenido Y ya sabéis, si queréis jugar, simplemente Darle al link Y obviamente no olvidéis suscribiros Y dejar un buen like al vídeo, así que Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo y adiós